En la encuesta de presupuesto abierto que se realiza en 117 países, Nicaragua obtuvo un porcentaje de 41 sobre 100 en cuanto a transparencia presupuestaria, dijo el investigador Leonardo Labarca. La encuesta es una medición que se hace cada dos años, desde el año 2006. Se realiza bajo el liderazgo del International Budget Partnership, una organización que tiene sede en Estados Unidos, Brasil y Sudáfrica. El indicador más importante es sobre el tema de la información presupuestaria. En ese Nicaragua, en esta edición, puntuó 41 sobre 100. Nicaragua tuvo un aumento entre 2006 y 2015 hasta llegar a 46 puntos. Sin embargo, en la edición de 2017 y 2019 tiene un retroceso, 43 puntos en 2017 y 41 en 2019. Esto quiere decir que Nicaragua se está quedando estancada en cuanto a la información presupuestaria. Se dice que es información insuficiente para que la población conozca de cómo se usan los recursos públicos y no permite un debate bien amplio acerca de este tema. En el segundo componente, que es la participación pública, Bueno, primero que todo, el promedio mundial anda por los 45 puntos, ¿verdad? El promedio en Latinoamérica anda en 51 puntos sobre este tema. Quiere decir que en Latinoamérica estamos por debajo del promedio. Y en cuanto al segundo componente, Nicaragua puntúa 7 sobre 100. Esto quiere decir que casi no hay oportunidades para participar en el proceso presupuestario más que en la parte de la auditoría, ¿verdad? Porque en la auditoría la ciudadanía puede hacer demanda a la Contraloría para que se pueda auditar cierta institución si hay evidencia de que se está malversando algún fondo en una de estas instituciones. El investigador indica las recomendaciones que debe de tomar en cuenta el gobierno de Nicaragua, sobre todo en este periodo de pandemia, en cuanto a la transparencia, sobre todo por la adquisición de materiales, préstamos o donaciones. A Nicaragua se le recomienda que sea más transparente en este periodo, ¿verdad? En este periodo de pandemia, porque se van a tomar medidas en cuanto al gasto público, medidas que van a ser en cuanto a la adquisición de materiales para cubrir la pandemia, de medicamentos, de personal inclusive. Entonces es necesario que se transparente. Los préstamos, sí, que le van a dar préstamos, las donaciones, también todo eso es necesario que se transparente y eso es a través de la publicación de los documentos en tiempo y forma. Nicaragua publica solamente cinco de los ocho documentos que se evalúan en esta encuesta. Entonces la recomendación va en ese sentido. Publicar esos tres documentos que aún no se publican, que se aumente la información de los documentos que ya se publican, que se creen mecanismos de participación para monitorear el presupuesto, tanto en la Asamblea Nacional como en las diferentes etapas del presupuesto. Para Noticias 12, Castalia Zapata.